Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿cómo son ustedes? Buenos días. Buenos días. Bienvenidos a la semana. Bueno, bienvenidos a la semana. Bueno, bienvenidos a la semana. Vamos a ver qué tenemos nosotros actualmente. Lo que tenemos a ver es que en Argentina somos dos únicos equipos que he tenido que entrenar. Aquí en Venezuela, la conoce como nombre de Lina, pero también se conoce como del Piedro Santo, del Piedro Santo, del Piedro, o del Piedro de Álvarez. Su nombre es el Piedro, Iñateo Prenti. Este es el ácido, lo podemos observar en el río Río Lodo, Amazonas y los Llanos, fuera de Venezuela, en Colombia, Perú Político, o Isaracate. Naturalmente, el Piedro de Río, es un pedazo no se evita el río. No son gigantescos por los desfiles de mar, que dan saltos naturalmente. El desfile del río no puede meter estos saltos, porque tiene esta ley de la otra pequeña. La ley de la ropa es la cola, y no tiene la resistencia puesta para sacar sus puertos. La velocidad máxima que se desarrolla es el éxito de los polonas. Son completamente lentas y participantes. Y aquí mismo vamos a la resistencia. Y desde ella, vamos a conocerla. La más grande es el Llanos de Álvarez, este pequeño que yo no sé ya va a hacer. Muchas gracias por su atención, sigan disfrutando de su vida. Gracias. Ok. Salirán. Seis. Salirán. 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 Eso es. Camilón. Salirán. ¿Qué piensas? Salirán. No, no agarré. Ay, no agarré por la mitad. No, no agarré. Y yo también agarro todo. Ok, vuelve a la mitad. Arriba. Ok. Ok, le veo. Listo. Ok. Trail. Junto. Arriba. Ok, cambiamos. Salida. Se está agarrando, ¿cuándo pasó? Otra vez. Salida. Otra vez. Vamos, señor. Ven. Ven. Listo. Ven. Ten y 있고요. 40 días. 40 días. Sonidos. Soy del nero. Ok, vamos al medio Lájita Arriba Listo, vamos un puesto Ok Ok Uno solo, uno solo Vamos al medio Ok, bueno Listo Y la traje que bello Bueno, Daniela Daniela Una vez Listo Arriba Otra vez Arriba 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 Última Última Cero Arriba Ok Ok Lo tomo otra vez Daniela Perú Listo Vamos Arriba Arriba Algo Arriba 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 Seu, listo, arriba. Muy bien. Cambiamos. Tenta el ritmo. A ver, Seu, vamos por un gol. Listo. Muy bien. Otra vez. Está dando su comida, la recompensa. Ok, Daniela. Daniela. Vamos, por favor. Vamos. Repite. El mismo. Ok. Vamos, cero. Vamos, por favor. Vamos, por favor. Hey. Take it last. Vamos. Ok, en frente. Vamos. Vamos, vamos. 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 2 más 1 otra vez vamos, vamos con un solo 1 más 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 2 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 más ¡Suscríbete! ¡Mletta la fuerza! ¡Mletta la fuerza! ¡Mletta la fuerza! Todo el verses ¡Fuera! ¡Mletta la fuerza! ¡Vamos! 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 ¡Echa que agua! ¡Vamos! 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 ¡¿Dónde está la planita? ¡Vamos! 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 a la señora mira Samuels en vez de pararse dios mio se pasaron se pasaron estábamos al teléfono en la cámara dios menos mal que no me saqué el cabello dios mira los mojos parate mira la ay se perdió ah ya ya para que no nos mandes nooo aplausos aplausos ayы pero uno se morrió aplausos aplausos